Yo les voy a venir a platicar. Les decía, ¿qué hace? Ah, ok. Vamos a usar la otra presentación. Entonces, ¿por qué es tan importante la tecnología? Aquí en México, incluso la tecnología la platicamos hasta en memes, ¿no? La utilizamos hasta en memes. Aquí en esta primera imagen tenemos a un niño que está súper sorprendido porque acaba de encontrar la máquina que imprime al mismo tiempo que va escribiendo. O el niño que está súper sorprendido porque cree que es una impresión de 3D, del logo o del ícono de guardar. Y más allá, ¿no? Los niños que dicen ¿por cómo se piden las cosas? Por Amazon. Entonces, la idea es que la tecnología ya está en todos los espacios de nuestra vida. Incluso, hace poco le mandé este meme a mi esposo y cabe mencionar que él tiene 16 años más que yo. Entonces, le mando que dice cuando tu correo termine en hotmail.com Con permiso, abran paso a un anciano. Mi esposo estudió ingeniería en telecomunicaciones y tiene una maestría en administración de empresas pero en telecomunicaciones. Y me contesta ¿abran paso a alguien que pueda explicarles con detalle cómo la tecnología ha evolucionado y hacia dónde va? Porque conoce la historia completa. Bueno, me encantó su respuesta. Y la realidad es que yo en mi casa vivo en el día a día todo el tiempo esto. Es decir, la tecnología no podemos hablar de tecnología sin hablar de brecha de género de brecha generacional. Es decir, la Cuarta Plataforma Tecnológica chicas no es solamente tecnología es un entorno es una revolución que hoy día estamos viviendo y que tiene que ver mucho más con cambios sociales con cambios económicos y la tecnología viene como parte de la herramienta. Entonces, vamos a hablar un poquito más. Voy a mover de acá. ¿Para qué tecnología? Les decía la tecnología o una de las razones por la que la tecnología ha sido tan importante desde siempre y más en los últimos tiempos es porque es un negocio de mucho dinero. Es un negocio billonario. Entonces, los principales países del mundo les interesa invertir en investigación y nuevos productos para hacerse más competitivos. Con ello, desarrollar nuevos mercados y así generar un mejor bienestar o un mayor bienestar para su población. Esto lo que genera es que la población crezca, especialmente las ciudades, que sea más próspera y que consuma más. Entonces, la realidad es que los principios económicos de la tecnología es que mueve economías y la economía mueve el mundo. Por eso es que vemos hoy día la tecnología en prácticamente todos lados. Este símbolo lo van a encontrar mucho en mi presentación porque algo que vamos a ver es que la tecnología son procesos iterativos que se retroalimentan por dos fuerzas, oferta y demanda. Entonces, en 2018 se pronosticaba que iba a alcanzar una inversión de 7.billones de dólares en la industria de la tecnología en el mundo. Entonces, pues por supuesto que es caso de interés. Y hay tres tecnologías clave en las que se predecía que iba a haber inversiones o las inversiones más fuertes. Inteligencia artificial, internet de las cosas y blockchain. Que blockchain, ahí estoy un poco peleado con esa tecnología pero básicamente lo que nos dicen es esas son las principales tecnologías en las que se va a estar invirtiendo y hay cuatro frentes de acción en los que se hace la inversión. Entender mejor a nuestros clientes, comunicar mejor o comunicarnos con nuestros empleados o dentro de nuestras empresas, optimizar nuestros procesos y con ello mejorar productos. Entonces, como vemos, básicamente la tecnología mueve riquezas y transforma sociedades y también transforma ciudades. Entonces, cuando nosotros hablamos de tecnología vamos a hablar de cuatro conceptos, tres conceptos importantes y una condición crítica que son los que vamos a revisar aquí. Recuerdan que el inicio de esta plática o el nombre de la plática era Cuarta Plataforma Tecnológica. ¿De dónde viene el número cuatro? De las revoluciones industriales. Digo, ustedes seguramente lo vieron durante la escuela o un tema así, pero el número cuatro viene de que hoy día decimos que estamos en la Cuarta Revolución Industrial pero en sentido estricto la Cuarta Revolución Industrial es la etapa en la que los servicios básicos que típicamente son suministrados por personas comienzan a ser suministrados por máquinas. Es decir, hablamos que llamadas telefónicas, mensajes de texto que inicialmente eran contestados por personas ahora pasan a ser contestados por máquinas. En sentido estricto eso es la Cuarta Revolución y hay algo muy interesante, si ustedes se dan cuenta en esta línea del tiempo, las primeras dos revoluciones tardaron 100 años para suceder. Estas últimas dos revoluciones, la tercera y la cuarta, la tercera, de pasar a la segunda, a la tercera, tomó, perdón, de la tercera a la cuarta tomó apenas 30 años y ahorita llevamos 20 años de evolución donde hemos tenido un alcance o un impacto totalmente revolucionario a lo que habían tenido las otras tres revoluciones y estamos en la era en la que ya no existe una diferencia entre lo físico y lo digital, que es algo muy interesante porque ya no se trata de lo que existe, el dinero, por ejemplo, y lo que virtualmente o las transacciones que virtualmente estamos realizando. Entonces, la realidad es que ya estamos muy conectados con la forma física y el tema virtual, esta es como la principal clave de esto. Entonces, de ahí viene el número cuatro. El segundo concepto importante es el crecimiento exponencial. Todo el tiempo ha habido evolución tecnológica, desde siempre, pero ¿cuál es la diferencia de los últimos 10 años? Que el crecimiento en cada uno de los puntos donde se impacta la tecnología es exponencial, o sea, es totalmente radical el crecimiento. Entonces, vemos que los usuarios de internet, la optimización de los equipos de hardware, el uso de las tecnologías o el crecimiento del mercado. Entonces, eso es realmente lo interesante de la tecnología de los últimos 10 años, que ha crecido de manera muy fuerte, muy rápida. Entonces, a partir de esto, lo que les comentaba que si bien es cierto, a veces homologamos el término cuarta revolución industrial con la cuarta plataforma tecnológica, en ocasiones, no sé ustedes, pero a mí me ha tocado escucharlo como iguales en muchas pláticas. La realidad es que es un poco diferente. La cuarta plataforma tecnológica habla de una evolución secuestral de la industria. En la tercera, ahí la innovación era que las máquinas hacían productos, hacían procesos productivos. Ahorita estamos en la etapa en la que las máquinas están supliendo a las personas en servicios. Y eso es un poquito diferente. No quiere decir que las personas se van a quedar sin trabajo. De hecho, en la tercera revolución industrial lo que decían es es que se va a quedar la gente sin trabajo. No, los trabajos están evolucionando. El que no haya trabajos o que los servicios se vayan transformando no quiere decir que nos tenga que dar miedo, al contrario, los trabajos van a cambiar y ahora las necesidades van a ser diferentes. Entonces, eso va a suceder. Pero hasta aquí vemos que la cuarta revolución industrial habla solamente de temas industriales. Y el tercer elemento importante para hablar de la cuarta plataforma tecnológica es la tecnología en sí. Tenemos el otro lado que nos dice que la cuarta plataforma tecnológica son las tecnologías de la información. Y aquí vemos tecnologías como movilidad, internet de las cosas, cloud computing, big data, todo lo que tiene que ver con impresión. Hay un montón de tecnologías. Pero hace un tiempo hicimos un análisis en Infotech y veíamos que además de la revolución industrial, además de las tecnologías, para que hoy día exista este ambiente tecnológico que tenemos en México y en el mundo, tuvieron que existir esta condición o esta integración de cuatro factores iniciales. El primero era, o el primero es la capacidad de procesamiento y alojamiento. No quiere decir que las ideas como Uber, Airbnb, plataformas o negocios disruptivos no existieran antes. Por supuesto que existía, que no existía. Estas cuatro condiciones necesarias para que la tecnología se dé de manera masiva. Es decir, la capacidad de procesamiento y alojamiento hoy día es posible en dispositivos muy pequeños. Y cada vez esto va evolucionando mucho más. Entonces, cada vez tenemos más capacidad de procesamiento en nuestro celular que tenían las primeras computadoras. De hecho, ya se superó. El segundo son las telecomunicaciones. Hace 20 años los gobiernos de varios países hicieron inversiones muy fuertes en infraestructura en telecomunicaciones. Y una de las principales críticas, especialmente en Estados Unidos, era ¿y para qué quieres tanta infraestructura? No la estás ocupando, no la estás explotando. Bueno, esa infraestructura hoy día es la que permite que el Internet de bandancha, es lo que permite que nosotros podamos tener acceso a Internet. La tercera es la movilidad. Al aparecer los smartphones, entonces, teníamos lo mejor de todos los mundos, una capacidad de procesamiento muy buena o suficiente para poder tener o llevar a cabo actividades laborales, sacar fotos, bla, bla. Teníamos también el Internet de banda ancha que nos permitía comunicarlo y teníamos la condición de la movilidad. no necesitábamos hacerlo en nuestro escritorio, desde nuestras casas. Y hay una cuarta condición que es lo que realmente está haciendo que todo este tema crezca exponencialmente, la accesibilidad. Muchos de los negocios que hoy día están creciendo no tienen nada que ver ni con la tecnología ni con la innovación. La verdadera innovación está en cómo lo hacemos que todas las personas puedan utilizarlo, cómo hacemos para que todas las personas puedan adquirirlo. Y es ahí donde vienen los negocios masivos. Uber, Airbnb, todas las plataformas que conocemos que son plataformas colaborativas o donde hay un gran número de personas conectadas, son posibles porque existen estas tres cosas. Sin estas tres cosas realmente sería imposible que nosotros utilizáramos la tecnología como la utilizamos hoy. Entonces, la realidad es que las ideas que hoy día existen en esos negocios hace mucho tiempo aparecieron. En el Internet de las cosas hace mucho tiempo apareció el concepto. tiene 20 años. ¿Qué es lo que está haciendo el cambio que es accesible? Hay dispositivos muy económicos y estamos, al menos donde yo trabajo por ejemplo, estamos esperando que en 10 años podamos dar una tecnología que conecte todo lo que hay en nuestras casas, todo lo que hay en nuestras oficinas de una forma accesible. Que no necesite ser una empresa que facture millones de pesos para poder acceder a esas tecnologías. Es ahí donde realmente está el sentido de la innovación. Y como cuarto punto hay algunas condiciones sociales que han ido afectando el comportamiento de la tecnología. Una de ellas es que más del 50% de la población mundial actualmente vive en ciudades. Es decir, todas las personas estamos migrando hacia ciudades, hacia mejorar nuestra calidad de vida. Y esto tiene un fenómeno importante porque se cree más o menos que, bueno, hay países como Europa o Estados Unidos o algunos países de Europa que ya más del 80% de su población vive en ciudad. Pero curiosamente de las ciudades solamente ocupan o esas ciudades que platicamos solamente ocupan el 2% de la extensión territorial del mundo. Entonces, imagínense, en el 2% del territorio mundial está concentrado más del 50% de la población. Híjole, esto tiene implicaciones muy positivas porque se genera riqueza, pero bueno, tiene también implicaciones negativas o difíciles de controlar porque se genera muchísima basura, porque se genera un consumo muy importante de energía eléctrica y porque organizar a toda esa gente es un reto. Entonces, es ahí donde viene el papel de la tecnología a jugar o la tecnología a jugar un papel muy, muy importante. Y a raíz de todas estas problemáticas ha habido muchos movimientos a nivel mundial, como la ONU, por ejemplo, que generó sus 16 objetivos, 17, para poder mejorar la calidad de vida de las personas que van desde combatir la pobreza, equidad de género. Entonces, lo que nos damos cuenta es que a nivel social estamos viviendo una revolución, la gente se está movilizando, la riqueza se está concentrando y eso también exige muchísima generación de tecnología, de soluciones tecnológicas. Entonces, desde mi punto de vista, totalmente discutible, la cuarta plataforma tecnológica va más allá de la tecnología, va más allá de un movimiento social y bueno, pues va más allá de una revolución industrial. Es un movimiento totalmente holístico o es un fenómeno que tiene que ver más con cambios económicos y sociales y está utilizando la tecnología como herramienta para poder extrapolar o exponenciar estos cambios. Entonces, si nosotros vemos una definición más holística de la cuarta plataforma tecnológica, llegaríamos a algo como esto. Tenemos una revolución tecnológica que impacta a un montón de sectores sociales, desde temas económicos hasta cambios biológicos, salud, pasando hasta por el entretenimiento. ¿Qué tal Netflix? Cuando salió el modelo de negocio de Netflix, nadie se creía que iban a pagar por ver series en televisión corta, bueno, que además ahí eran películas, comenzó con películas. Entonces, está prácticamente transformando todo nuestro entorno y les decía al principio de la plática, hay dos fuerzas iniciales. Tienen ustedes esa tecnología que sale de manera disruptiva como los iPhones, aparece de manera disruptiva y sin que el usuario la pida, aparece. Aquí tenemos el lado de la oferta y tenemos del otro lado la demanda, que es justo lo que platicábamos en su momento, las necesidades sociales y estas dos fuerzas son lo que genera un ambiente de iteración, es decir, al tener tecnología disponible y al mismo tiempo necesidades o un sistema de valores en la sociedad que está moviendo esta necesidad de generación de tecnología, tenemos procesos iterativos. Google comenzó como un buscador bastante básico y se ha ido sofisticando con el tiempo, pero muchos de los negocios de Google fallan también o han fallado, es decir, en este proceso iterativo, muchos negocios tecnológicos también fracasan, muchos negocios en general también fracasan. Entonces, creo que aquí algo interesante de esta plática para mí, es poderles hablar de que hoy día ustedes están inmersas en una revolución, la tecnología que ustedes están creando no es la misma tecnología, no es la misma forma de crear tecnología de hace 10 años ni hace 20 años, hoy día la tecnología que ustedes creen, desde mi punto de vista, tiene que atender problemas más estratégicos, tienen que tener una visión mucho más completa, tanto económica como de negocio, como en aspectos sociales, para que realmente sea sostenible y realmente genera un impacto a nivel global. Entonces, lo que hoy día van a tener ustedes son un montón de necesidades, cuatro circunstancias que permiten que su tecnología exista y un montón de soluciones que se avientan al aire y que un grupo de usuarios o un grupo de demanda la toma y se las va retroalimentando. Ese es el ciclo tecnológico de lo que nosotros llamamos cuarta plataforma. La mayor parte de los modelos de negocio que hacemos en Infotech se basa en una metodología muy parasita donde lanzamos una pizca de tecnología tomando en cuenta una necesidad y la estamos iterando continuamente con los usuarios o con los clientes. Esto es bien importante porque hoy día programar ya no es ajeno, ya no puede ser esfuerzos aislados, tiene que estar totalmente integrado con quien usa la tecnología y es justamente el mensaje que les quiero dar hoy. Esta no se ve muy bien pero esta es un ranking de Citizen Motion que genera IS y básicamente este es el ranking que tenemos aquí en la Ciudad de México. Este ranking es de las 100 ciudades más inteligentes del mundo. Ojo, no solamente califican tecnología, hay un montón de… son 83 indicadores y uno de ellos tiene que ver con gobernanza, economía, capital humano, movilidad, cohesión social, es decir, qué tan unida o qué tan armoniosa está la gente. Esto es algo público, ustedes lo pueden checar con este nombre y pueden ver de las 100 ciudades obviamente se van a encontrar por ahí en Nueva York, Tokio. Y la Ciudad de México está en el lugar del 7-7, todavía no llegamos a los primeros 100. Pero la realidad es que esto de lo que nos habla es… a mí me gusta mucho esta evaluación que hacen porque nos evalúan también como sociedad. Gran parte de las tecnologías que la sociedad va adoptando es lo que permite también que se haga una evolución relativamente horizontal o relativamente pareja. Entonces, hay mucho trabajo todavía por hacer aquí en la Ciudad de México. No les traigo todas las ciudades pero pueden ver, están prácticamente en las ciudades más importantes de México, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, creo que está por ahí también Querétaro. Entonces, la verdad es que este ranking evalúa o lo hace de manera un poco más social. A partir de estudios como este, fue que a nosotros se nos ocurrió que la tecnología o la forma de crear tecnología especialmente en gobierno que es de donde yo vengo, tiene que ser diferente, tiene que responder necesariamente a problemas más sociales. Entonces, aún nos falta mucho por hacer, hay muchas problemáticas que nosotros tenemos que atender a nivel tecnológico y lo que requerimos, chicas, son equipos multidisciplinarios en todos los sentidos, gente de derecho, gente de negocios, gente de tecnología, gente de diseño, gente que venga de estratos sociales altos, que venga de estratos sociales bajos, mujeres, hombres. Necesitamos diversidad para poder ver desde muchos puntos de vista las diferentes problemáticas que tenemos y entonces sí, aplicar tecnología. Y bueno, la siguiente ocasión que ustedes tengan la oportunidad de ver o que les pregunten qué es la cuarta plataforma tecnológica, yo les sugiero que amplíen mucho más su visión y que puedan hacerse conscientes que esta cuarta plataforma tecnológica, lo que estamos viviendo hoy, es una revolución. Y ustedes están viviendo esa revolución, son parte de la revolución y no con cualquier rol, son las amazonas de esa revolución, está en esa guerra de la revolución. Entonces, pues yo con este mensaje me despido, les agradezco muchísimo la atención, muchas felicidades y pues que sigan para adelante, tomen en cuenta muchas situaciones sociales para hacer tecnología.